La riqueza de las familias crece un 5,2% en la primera mitad del año. Según datos publicados por el Banco de España, la riqueza financiera, que mide la diferencia entre el ahorro de las familias y sus deudas, se situó a cierre de junio en 1,572,000 millones de euros, 5,2 puntos más que hace un año. Los activos financieros netos de las familias representaron un 128,4% del PIB, 2,1 puntos porcentuales más que un año antes. La deuda consolidada de empresas, hogares e instituciones sin ánimo de lucro alcanzó 1,617,000 millones de euros, 5,2 puntos porcentuales menos. Los activos financieros de los hogares e instituciones sin ánimo de lucro alcanzaron en junio los 2,340,000 millones de euros, un 3,4% más que 12 meses antes, fruto de una adquisición neta de activos de 45.000 millones de euros y de unas revalorizaciones netas de 35.000 millones. La mayor parte de los activos financieros de los hogares, un 39%, está en efectivo y depósitos, un 27% en acciones, un 16% en seguros y fondos de pensiones y un 14% en fondos de inversión.